Disciplina, ganas de ir tras sus sueños Estamos listos ya. Va a ser un buen festejo por las tres décadas. Falta que suceda, solo es esperar el momento y va a estar muy divertido. Estamos muy agradecidos con la gente, porque más allá que nos festejen a nosotros, queremos agradecerle a la gente de una forma divertida. También lanzaremos un nuevo álbum de letras inéditas, pienso que va a gustar mucho, detalló. Ari es el capitán de la empresa Bobo Producciones, que inició con la creación del concepto 90' S Pop Tour, y que ahora cuenta entre sus filas a grupos como Calo, Matute, Lemongrass, JNS y por supuesto OV7, además de solistas como Idis Márquez, Kika Edgar, Kalimba y Beto Cuevas. Ustedes que me conocen desde que tengo nueve años de edad, siempre he estado con una disciplina impecable, arriba de un escenario, dejando el corazón y también abajo. Ari dice que en la vida no basta con decretar para conseguir los objetivos, se trata de buscar, de ir detrás de lo que sueñas, de lo que piensas y sientes, esa es la única manera en que se logran las cosas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete!